Estamos en el Día de los Bomberos en el cuartel de Granbur y aquí presenten los bomberos voluntarios en este momento a cargo de este cuartel. Cuéntenos un poquito cómo están pasando el día de hoy. Buenas tardes, antes que nada gracias por acordarse de los bomberos voluntarios y aprovechar para mandarle saludos a todos los compañeros del cuartel de bomberos de Polvorines y del Parque. Y estoy acompañado por dos bomberos de acá del cuartel. El nombre de él es Diego y Daniel. Mi nombre es Víctor. Y estamos festejando el Día del Bomberos y esperando que llegue la noche para ir a hacer... ¿Qué tienen preparado para esta noche? Hay una cena para todo el cuerpo activo en el cuartel central de los Polvorines. Recién charlábamos fuera de cámara la cantidad de trabajadores voluntarios que en este momento tienen los cuarteles de Malvinas Argentinas. Contanos un poquito cuál es la dotación, cuáles son los cuarteles que existen. Nosotros somos tres cuarteles. El cuartel central, que es el de los Polvorines, el destacamento del Granbur y el destacamento del Parque. Y hay aproximadamente más o menos 120 personas. También sabemos que realizan tareas con la juventud, con niños. Tenemos una escuela de cadetes. Una escuela de cadetes que está allá en el cuartel central de los Polvorines. Y pueden ingresar desde los 9, 10 años. En adelante ya pueden ingresar a la escuela de cadetes. Esta tarde esperamos la salida de las autobombas, como todos los años, a la Rotonda de Granbur. ¿Se va a hacer? Pienso que sí, pienso que a la tardecita noche seguro que vamos a dar una vuelta con los camiones. Digo porque en unos minutos este video va a estar subido a la red y seguramente más de algunos de los chicos y tantos beneficiados por el cuerpo de bomberos seguramente van a querer escucharlos y verlos. Seguro, seguro que vamos a pasar tardecita noche ya a dar una vuelta y mostrarle a la gente que hay bomberos en Granbur. Bueno, muchísimas gracias muchachos y bueno, feliz día. Muchísimas gracias y agradecemos ya nuevamente que se hayan acordado de los bomberos voluntarios. Gracias.